Desde temprana hora, integrantes de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, UNTA, tomaron las oficinas de la Delegación Veracruz de la Secretaría de Desarrollo Social, Cedesol Federal, para exigir la entrega de proyectos adeudados y pidieron que no sean utilizados para este proceso electoral. La lideresa, Marta Macero, aseguró que la delegada Anilu Ingram-Vallines debe informar sobre lo que se está haciendo con los recursos que llegan al Estado. Así también piden que cumpla con el pago de 75 proyectos productivos que tienen un monto de 6.5 millones de pesos. Cerca de 150 trabajadores de la Delegación de Cedesol no pudieron ingresar a sus oficinas, por lo que se encuentran a las afueras de esta y otros más retornaron a sus casas para realizar sus labores. Desde ahí, los agremiados aseguran que ningún proyecto salió para ellos, pero sí para otras organizaciones, por lo que piden una respuesta pronta a las más de 300 familias beneficiarias del Espinal, Emiliano Zapata, Huatusco, Actopan, Coatepec, Coyutla y Filomeno Mata. Cabe recordar que hace unos días esta organización se manifestó en las afueras de la Delegación de Zagarpa para pedir las mismas exigencias y también estuvieron varios días en la entrada de la dependencia equipados con Corsina Móvil. Para Abacom informó Carla Méndez.